Si podemos observar, como veis estamos acelerando así, el motor se atranja, si no desarrolla y se apaga, entonces vamos a comenzar realizando nuestro diagnóstico, sabemos que tenemos un regulador principal en la parte interna del vehículo, tenemos en esta posición, como pueden observar vamos a sacar el relé, el 409 que le tenemos en esta posición y lo vamos a sacar para poder diagnosticar a ver si es que está paseando, sacamos y nos vamos a nuestra mesa de trabajo, para diagnosticar este relé, como ustedes lo pueden observar, esta es su parte eléctrica, esta es su parte electrónica, igual en la parte posterior y aquí tenemos sus respectivos terminales, entonces vamos a poner en este sentido para orientarnos, tenemos el terminal 1, el terminal 2, el terminal 3, el 4, el 6, el 8 y el 9, veamos que vamos a conectar en cada uno de los terminales, en el terminal 1 sería masa, en el terminal 2 es positivo, el terminal 6 es masa, el 8 activa la bomba, los inyectores, la bobina, en el terminal 4 viene la señal del PCM desde la computadora y el terminal 3 y 9 viene a ser con respecto a puertas, entonces, bien, entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a probar nuestro relé, vamos a conectar positivo y negativo a una fuente de energía eléctrica, en este caso una batería y vamos a proceder con el arma, recuerden tenemos 1 masa, vamos a proceder a poner en el terminal número 1 la respectiva masa, muy bien, también vamos a conectar 6 que es masa, entonces vamos a conectarle en el terminal número 6, igual vamos a conectarle la respectiva masa, tenemos ahí nuestro 2, ya, el terminal número 2, como podemos observarle aquí este, el terminal grande, en el terminal 2 es positivo de la batería, directo, es decir, según nuestra simbología y determinación de bondes sería el número 30, en el 8, si, en el 8 vamos a conectar el terminal que sale hacia la bomba, pero este de este relé se activará la bomba, activará la bobina, los inyectores, le vamos a poner a nuestro consumidor, en este caso es un poquito, y el negativo de nuestro consumidor, de nuestro poquito, le vamos a poner al negativo de la batería, si, desde aquí vamos a conectarle y vamos a ponerle al negativo de la batería, una vez que realizamos eso, observemos, nos tocaría la señal del terminal número 4, si, en el terminal número 4 acabamos de conectarlo y vamos a recibir la señal desde la computadora, desde el PC, entonces vamos a accionarle, si, observemos, se enciende, quitamos la señal, si, observamos, podemos también determinarle aquí en el funcionamiento, en el relé, si, como le acciona, y esto podemos determinar, que con un ligero mantenimiento, una limpieza y una soldadura de sus pines, podemos tranquilamente comprobar que este está funcionando, ahora vamos a irnos a nuestro vehículo a seguir con el diagnóstico, bien, entonces vamos a proceder a colocar nuevamente nuestro relé, en su posición, observamos, si, ahí estamos colocando ya nuestro relé y vamos a continuar con el diagnóstico y vamos a revisarle si llega corriente hacia los inyectores y si llega corriente hacia la bobina, si, ahí nos podemos, entonces vamos a colocar nuestro chispómetro, el probador de salto del chispo y también vamos a conectar nuestro respectivo NOI, para poderle revisar que esté llegando la corriente a los inyectores, vamos a proceder, arrancar el vehículo, vehículo y vamos a determinar si llega o nos llega la señal, podemos observar, tenemos salto en inicio, pero no tenemos salto en bobina, si, en la bobina no, como pudimos observar, nos llega la parte de la corriente eléctrica, entonces vamos a proceder a revisar, en la parte de la bobina, en sus terminales, vamos a conectar la punta lógica positivo y el negativo, tenemos nuestra, nuestra punta lógica, para realizar el diagnóstico, sacamos el sóquer que ingresa al distribuidor y vamos a encontrar los siguientes cablecitos, si, tenemos 4, en el primero podemos observar que tenemos negativo, en el segundo, si, tiene que llegar la señal en el momento que arranquemos, en el tercero tenemos la parte de 12 voltios, si, y en el cuarto terminante es la señal, cuando tendremos que probar esta partecita de los 12 voltios, cuando, si, el vehículo se ponga en contacto, observemosle ahí, si, el vehículo está en contacto y tenemos 12 voltios, tenemos negativo, si, y en estas serán las señales en el momento que tengamos que arrancar el vehículo, entonces esta señal es una señal cuadrática, si, una señal PWM que nos envía a la computadora, para hacer esta prueba lo que vamos a proceder es a conectar nuestro osciloscopio, si, vamos a utilizar en esta ocasión nuestro pequeño CJ4, muy eficiente para este diagnóstico, muy rápido, encendemos nuestro CJ4, esperamos que se cargue el programa, seleccionamos osciloscopio, nos vamos a un canal simple, y seleccionamos el voltaje, en el voltaje vamos a poner a 10 voltios, y un tiempo de 50 milisegundos, recordemos que en el, la señal tenía que estar entre el, entre el, entre el, entre el 2 y el 4, si, entre el terminal número 2, entre el terminal número 4, vamos a proceder a colocarlo y vamos a arrancar nuestro vehículo, vemos que es lo que sucede, si tenemos o no tenemos una señal, por favor, vamos a arrancarlo, si vamos a arrancar nuestro vehículo, observemos, se prendió en esta ocasión, este vehículo, pero tenemos una falla, podemos observar que tenemos dificultad en el encendido de este vehículo de silla, otra vez regresó la señal a, a nuestro dispositivo, pero tenemos una falla, si, lo tenemos encendido de nuestro vehículo, y observemos la intensidad, si, nuestro poquito, estamos viendo que se encendió en esta ocasión, ya, esa es la falla que tiene este vehículo, entonces, vamos a probarle, si nos llega la otra señal, para las otras dos, bujes, entonces, vemos, si nuestro vehículo comienza a calentarse, y comienza a tener este problema, inestabilidad en el vehículo, comenzamos a perder señal en la bobina, y el vehículo se ha apagado, entonces, lo vamos a probarle igualmente en el otro terminal, para ver cómo está funcionando, las bujías en el 2 y en el 4, entonces, lo cambiamos, con el osciloscopio, en el terminal, si, nuestro pinzita, del osciloscopio lo vamos a cambiar, lo vamos a pinchar, y lo vamos, a proceder, así mismo, a revisar, bien, una vez ya, realizado, si, lo cambiamos, podemos observar, vamos a encenderlo, y una vez que se ha calentado otra vez, ya no tenemos tanto de equipa, y se ha perdido la señal nuevamente, entonces, que es lo que vamos a proceder, ustedes pueden, podemos determinar, que es un problema medio interesante, y vamos a proceder, en este caso, a cambiarlo de bobina, entonces, comenzamos a sacar nuestros respectivos cables, si, vamos a sacarle la bobina, y vamos a reemplazarle por una bobina de prueba que disponemos aquí en el taller, para ver la problemática, recuerden, la problemática de este vehículo, es que está funcionando bien, se calienta, comienza a fallar, se apaga, y luego ya no desea, o no, no puede prenderse, entonces, vamos a cambiarlo, y vamos a colocar la bobina, otra bobina de prueba que tenemos en el taller, y lo vamos a asegurar, sacamos los pernitos que efectivamente lo mantienen, o lo sostienen a nuestra bobina, y lo vamos a sacar para reemplazarle por nuestra bobina de prueba, bien, entonces, colocamos la nueva bobina de prueba, para determinar su respectivo funcionamiento, bien, entonces, ya tenemos cambiado la bobina, en este caso, lo vamos a encender nuestro vehículo, vamos a ver las señales, encendamos, si, y, como pueden observar ustedes, el motor se encuentra estable, y también la señal que nos da el oscilostopio. Conclusión a la que hemos llegado, este vehículo tenía problemas en el sistema de encendido, y también el problema del relé principal, que les acabamos de indicar, como se puede diagnosticar, bueno, esto fue uno más de los diagnósticos que realizamos aquí, en Masterautos, si este video te sirvió, coméntalo, públicalo, y compártelo con muchos técnicos que desean conocer sobre diagnóstico automotriz, muchas gracias, hasta la próxima. Nos encontramos ya probando el vehículo que acabamos de diagnosticar, que había tenido un buen tiempo de problemas, y que no lo habían podido resolver en los otros talleres.